La conectividad ACI desde la provincia de Palena no solo se ve afectada por el tema meteorológico, sino también por problemas que se generan por la poca capacidad de las naves o en ocasión a retrasos en el servicio. El consejero regional de Sazonas, Fernando Hernández, anunció que hizo una presentación a Contraloría Regional pidiendo secar la toma de razón solicitada por el Ministerio de Transporte por el tercer llamado a licitar el tramo Caleta-Puelche-La Arena. ¿Por qué hago esto? Principalmente porque ya lo he dicho, las metros lineales que se están proponiendo son insuficientes. Sabemos que va a generar un colapso en los próximos años. Segundo, el año de fabricación mínimo que se está pidiendo en las embarcaciones es año 1985, que también es muy antiguo. ¿Eso qué significa? Que hay muchas empresas que van a licitar con embarcaciones que ya tienen un alto uso y obviamente van a quedar en panas. Y en tercer lugar, porque el subsidio no se traspasa al usuario, es decir, se sigue cobrando una tarifa cara. Yo sigo diciendo que ese es el peaje más caro de Chile o uno de los más caros de Chile porque es una obligación para ir a Puerto Montt, hacer compra, ir al médico y una serie de trámites que en la comuna de Gualegüe y en la provincia de Palena no están. Así que espero que tengamos novedades y Contraloría pueda objetar esa toma de razón y vuelva nuevamente al Ministerio de Transporte y se trabaje en una mejor licitación pública. Alcaldes de la provincia de Palena han también alzado la voz por esta materia solicitando ser partícipes en las etapas que considere una licitación y así poder aportar con ideas a este trascendental proceso. La autoridad estamos pidiendo que puedan participar en las bases de licitación, saber, conocer esa información para dar nuestra opinión. Nosotros como representantes de los territorios nos afecta de manera importante la conectividad terrestre y marítima de nuestro país. En este caso estamos hablando de una conectividad que afecta al sur del país y que es importante que nosotros podamos dar una opinión ahí respecto a esa materia y por eso se está gestionando una reunión. Aprovecho de agradecer la importancia que le ha dado el gobernador regional Patricio Vallespina a este tema porque nos está apoyando en gestionar una reunión con los futuros ministros de Transporte y Telecomunicación en Santiago y una vez que estén en ejercicio. Lo que se pretende, agregan los jefes comunales, es lograr en futuras licitaciones contar con más planes de contingencia en caso de emergencia, ajustar valores y una mayor fiscalización. Lo que genera nosotros como territorio apartado, es cierto que tengamos problemas de conectividad, nos genera temas de transporte, abastecimiento, precios o problemas de flujo de turistas que nosotros queremos que lleguen más personas al territorio. Pero también en temas de inversión pública, cuando se hace inversión de parte del Estado acá de algunas iniciativas, proyectos, si es muy difícil la logística venir tampoco hay empresas que se interesen en participar y esto también afecta el desarrollo de nuestra comuna. Entonces no nos sentimos nada gratos cuando se producen este tipo de problemas porque afecta el desarrollo de nuestro territorio. Contar con un buen servicio de transbordo en el acceso a la provincia de Palena es vital para la conectividad de una zona llena de atractivos turísticos y gente de esfuerzo que hace soberanía y que espera contar con un servicio permanente seguro y confortable para una mejor calidad de vida.